Para mí, nada más lisonjero que los pueblos expresen su voluntad. Buenas tardes a todos. Yo siempre, cuando comienzo cualquier reunión que sea una convocatoria, siempre digo gracias por estar. Hoy voy a ser más explícito. Gracias en nombre del aparato productivo del mundo laboral, empresarial, industrial, de servicios, pero sobre todo, gracias en nombre de la libertad y de la patria. Quiero empezar con un mensaje de mucho tiempo atrás, de un hombre en la cañada de los burros, quinta sección del Cerro Largo de donde venimos, el ingeniero Julián Morguía, que si viviera, estoy seguro, hoy estaría acá. Mientras tú vas a la escuela, hay un hombre en la tierra. Mientras tú vas a jugar a la playa, hay un hombre en la tierra. Hay un hombre que planta, que ara, que siembra y cosecha, que haría animales, que esquila y carnea. Salvo los pescados, toda la comida que a tu mesa llega viene de la tierra. El pan, la harina, porotos, lentejas, todas las verduras vienen de la tierra. También la carne y también la hierba. Para que tú existas y vivas y crezcas, tiene que haber tierra. Para que tú estudies, para que tú juegues. Mas la tierra sola, de nada nos sirve, sin el hombre en ella. Todos dependemos del hombre en la tierra. Tú no jugarías, no irías a la escuela y no habría ciudades si no hubiera siempre un hombre en la tierra. Cuando se me planteó la posibilidad el ofrecimiento hace ya algunos días de proponer mi nombre para hacer uso de la palabra, a pesar del alto honor que la invitación conlleva, algunas reflexiones me hicieron dudar. Lo primero es si realmente soy capaz de interpretar con fidelidad a las cosas que ustedes sienten y que quienes me invitaban dejaban de costado generosamente señalando hace 50 años casi que comparto el micrófono con ustedes. No es suficiente. Ustedes saben que el avestruz vive toda la vida en el campo y muere enredado en el alambre. Mi gran preocupación es tener el poder de traducirlo para que sirva de algo. Esta es una profesión donde generalmente la palabra objetividad anda rondando como una obligación imprescindible, como una credencial, como un certificado de neutralidad.